Música 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 Vamos a volarte el bombo, eh Señores Van subiendo ellos Aquí están Somos parte Parte del pueblo Somos esta tribu Y no dejan luchar y esperar Que la firma sea del pueblo Por eso Música Música Escúchenlo 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 Que a partir de ahora Octubre, noviembre, diciembre Enero En la ciudad porteña Se llenan un poco por plantillas Escúchenlo Abre la vela del río Abre esos brazos bien alto Vamos que te escuchen Dentro de esas formas Van a recibir a tu rugón del río Van a recibir a tu rugón del río Vamos que te escuchen Vamos que te escuchen Que me río a todo eso El alma de la burra que late Desde 1900 No me traigo yo 21 años 21 años reconociendo los carnavales Por cien años Febrero tras febrero Presentando los barrios de la ciudad de Buenos Aires Con todo este colorido Aquí están Aquí llegan y se presenta El burrón del barrio de abuelo Buenas noches Muchas gracias ¡Adiós!